Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de Brasil. Como ustedes saben, en breves semanas será el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. Un hecho que ha indignado a muchísimas personas precisamente porque consideran que los gastos que se han llevado a cabo para este evento han sido demasiados. La gente ha salido a las calles en protesta para exigir mayores condiciones de salud, de educación y, por supuesto, aumentos en sus trabajos. Esto aunado al hecho de que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido no solamente hacer este evento, sino que también en dos años se junta con los Juegos Olímpicos 2016. Y en ese sentido, estos dos acontecimientos han hecho que la gente salga a las calles y arme protestas muy importantes precisamente para exigir que se les den otras condiciones de vida, mayor calidad en el estudio, en la educación, en la salud, más allá de estar invirtiendo en este tipo de eventos que consideran superfluos. Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar? Pues hay cosas que podemos esperar. Por un lado, se espera que sí haya o continúen estas marchas y estas protestas a lo largo de las próximas semanas, incluso dentro de los partidos podría haber ciertas situaciones que, por supuesto, ponen a pensar a toda la gente en las condiciones de inseguridad que podrían vivir si van a este Mundial de fútbol, por un lado. Y por el otro lado, cabe mencionar que es muy importante saber que sí, efectivamente, los argumentos de la gente son sumamente válidos. Realmente, las exigencias que tienen son exigencias que están muy claras y que verdaderamente se les debe de tomar en cuenta. Sin embargo, la crítica va en el sentido de la violencia. Que hagan y que propongan. Sin embargo, no es necesaria la violencia para lograr los fines. Fomento para Blue Report, Erika. ¡Gracias!